Esto es todo lo que sabemos de Helldivers 2. Ya falta muy poco para el lanzamiento del segundo título de Helldivers. Y aunque todavía no tenemos fecha, ya sabemos algunos de los datos más importantes. Aparentemente, la campaña sigue por la zona de Supertierra. Según lo que hemos visto en los trailers y la presentación de PlayStation 5, podemos tener casi asegurado el segundo título de Helldivers con una novedad enorme. Parece que los chicos de Aroundhead Game Studios han tenido el apoyo de PlayStation para continuar desarrollando su aventura distópico futurista que esperamos para este 2023. La mayor novedad que hemos podido vislumbrar en los trailers, además de la mejora del motor gráfico, es sin duda el paso de la perspectiva genital con la cámara sobre nuestros personajes a una tercera persona semejante a la que estamos más acostumbrados en el ámbito de los shooters. Con todo esto solo nos queda saber qué podemos esperar de este Helldivers 2. Es muy pronto para decirlo, pero por lo visto en el trailer, el enemigo principal del juego, Los Insectos, seguirá presente. También dispondremos de la misma mecánica de conquista planetaria basada en el cumplimiento de misiones y el sistema cooperativo seguirá siendo la primera atracción del título, sin dejar de lado, por supuesto, su crítico humor con las políticas neocolonialistas. Esto es lo que sabemos hasta la fecha de Helldivers 2, espero que te haya gustado el vídeo, no te olvides de visitar la web, dejar un like y suscribirte si no lo estás y nos vemos muy pronto.